Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo un nuevo video cada mes ¿No estabas suscrito? Pues suscríbete para no perderte ningún contenido de este canal Os tengo un juego llamado Nightmare of the Cave Es la demo de este juego que aún no ha salido Y que está inspirado en juegos como Resident Evil Tiene muy buena pinta, así que vamos a jugar en normal Y a ver que tal está Hay incluso una referencia Bueno, gráficamente hablando como veis ya se parece al estilo de Playstation Dice una chica de 23 años llamada Judith Glaslow Ha sido reportada como desaparecida desde ayer por la tarde Es blanca, mide no sé cuánto, 5 o no sé qué Ok, pero negro, o sea, pelo marrón Fue vista por última vez entrando en su apartamento ¿Vale? Con amigos que le seguían desde el club nocturno La policía ha estado rebuscando un poco en el apartamento Y ha estado hablando con los vecinos Pero no han encontrado ninguna pista de lo que le haya podido ocurrir Amigos cercanos Dicen que Glaslow Solía tener muchas pesadillas y alucinaciones O estaba teniendo pesadillas y alucinaciones en los días anteriores a su desaparición Vale Puede que algo de eso tenga que ver con lo que le ha pasado Dice, es la última de un montón de desapariciones recientes Que están asustando a los residentes Las autoridades Vale, que había reportado un montón de gente desaparecida solo la última semana Y no saben por qué, qué está pasando De repente se apaga la tele Bueno, yo he apagado la tele Vale, a ver Nos movemos chicos Aquí estamos en la casa, que chulo los gráficos Tenemos abajo a la izquierda nuestra salud Además por el estilo Resident Evil Tenemos aquí las armas y demás Muy chulo Wow, me encanta el estilo gráfico que tiene Me gusta mucho Se puede guardar para el día aquí como Resident Evil Estoy muy cansado para jugar videojuegos ahora mismo Como está jugando a su propio... A este juego Literalmente está jugando a este juego Vale, podemos echar una... Pues una comida Con la pizza Un bocadito Y se puede usar pues cuando queramos utilizar Ah bueno Vale, metemos esto aquí Pizza al microondas Algo más rico que eso Pues sí, muchas cosas la verdad Pero oye, si tienes hambre Me sirve Ya está calentita La sacamos del microondas y... YAM, 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 YAMY Pero que bueno Dice, estaba muy buena Ahora debería tomarme una ducha Tomar una ducha antes de dormir Creo que ha dicho Vamos a... Ducharnos Toma Vale Nos cae el agua caliente en la cara Es hora de ir a dormir Está todo limpio Venga, pues a dormir ¿Cuál es mi dormitorio? ¿Qué? Alguien ha encendido la televisión Pero no tiene sentido Yo la había apagado antes Tan pronto como apagas la televisión Escuchas Ves un reflejo En la pantalla ¿Un zombi? ¿Qué? Bueno, era una visión Pero era un zombi Con una cabeza En la mano Dice, uy, tengo que dormir Tengo que dormir Porque estoy Estoy teniendo alucinaciones Bueno Nos acostamos en la cama Ok A descansar Bienvenido a Nightmare of Decay Y parece que en ese mundo de pesadillas Es donde se desarrolla el juego Donde transcurre La acción Espero que aquí sí tengamos un arma Para defendernos ¿Qué? Estábamos dentro de un ataúd Qué horrible Despertarse así Gráficamente está chulo Es un estilo antiguo Pero Bien iluminado No tengo arma Un grito Si tengo un mapa Qué bueno Oh, hay un gato negro Cosi Hay un gatito Me ha hecho borrón Ah, me habla Dice hola Se te sorprende que los gatos Te puedan entender Y se parece como que la pesadilla Ha traído otra víctima Muchos han venido Eh, hay un terrible final Nadie ha conseguido escapar vivo El gato A ver Te mira de arriba abajo No sé cuánto vas a sobrevivir Puede ser divertido Ver cómo acabas En este horrible lugar Quizá los monstruos te atrapen O quizá Te vuelvas loco Y tú mismo te Suicides Bien Me tengo que ir Buena suerte Extraño O extranjero Intento no morir demasiado rápido Y el gato negro se va Bueno, pues todo comienza aquí Me dan un cuchillo Con el que defenderme Parece ser Así que vamos a intentar No morir rápido Como ha dicho ese gatito Ya tendríamos un cuchillo Pero hace falta una llave Bueno, con el cuchillo Hemos abierto la puerta Y que empiece la acción Chicos Uh, entendí esta referencia En Resident Evil 1 La primera vez que vemos Un zombie Ocurre de esta forma Más o menos Se gira y nos mira Eso fue perturbador Me acuerdo Pero qué es eso Toma Que me va a matar Pero 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 bueno Mólete Madre mía El zombie Vale, tenemos una llave Y una pistola Pistola que aún No tendrá balas Ah, sí Tiene balas Mmm Llave Ah, no Es para la otra puerta Esto No tengo nada Para curarme Qué chulo está el juego Creo que es la llave De arriba De la puerta principal De la mansión Tengo 15 balas No puedo apuntar Más que lo que estáis viendo No es como que puedas Dar clic derecho Y apuntar mejor Así que vamos a entrar Ya se ha abierto La puerta principal De la mansión Una mansión Muy al estilo De Russia En Evil 1 Tiene algunas diferencias Pero No tantas O sea Había un reloj En vez de una puerta Ahí en medio Y os recuerdo Aquí podemos guardar Partida Muy chulo Me puedo curar Tengo Más balas Me voy a curar Consumir Y vamos a investigar Un poquito Las puertas Que tenemos Bueno En Evil 1 Siempre ha sido Un juego Con muy buenos Puzzles Y acción Que perros Madre mía Hasta que le he dado la cabeza He gastado Muchas balas Con estos dos perros Chicos Espero que hayan Balas por aquí Si no Este juego Me llama la atención Yo creo que lo jugaremos Cuando salga Completo Se lo están comiendo Los perros zombies Así que luego Se va a ser un zombie También Seguramente Vale Entremos en la cabaña No puedo Está cerrado No se puede abrir De ninguna forma Joli Me la he jugado Con los perros Para nada Supongo Que luego Podremos venir Con alguna llave O algo Mía Munición Y Bebida Para curarnos Un poquito Menos mal Munición De otra cosa Por lo que veo De escopeta Vale No puedo correr O sea El juego es así Para que no Vayas demasiado Veloz Para que sea Un poco más Terrorífico Cada movimiento Eso si que son balas De pistola Y bueno Me viene muy bien Porque he gastado Mucha con los perros Voy a volver Vamos a ver Otra puerta Chicos Hay que nos depara Esta otra puerta De aquí Bloqueada Desde el otro lado Vamos a la que tenemos Justo Enfrente Acuerdo exactamente Lo mismo Tenemos Estas dos de aquí Voy a guardar Porque ya he matado A los perros Sobreescribimos Se puede abrir Vale Ok Notas Se puede leer Para entender Un poquito mejor La historia No voy a leer Las obras Porque están en inglés Y también Un buen rato Un cofre Que se ve Que se puede abrir En algún punto Hay cuadros Bastante perturbadores ¿Qué? Esto es como un juego Pejet gun Espérate Uy Ostras Es como las escopetas De feria Que no van como toca Ahí está Si es que las escopetas De feria Nunca podéis apuntar Exactamente Como Quieres Yo creo que le pase Igual a esta No puedo conseguir Tiempo Jolín No No puedo Es que no apunta Donde quieres Que mal Que difícil Bien 10 segundos Nada He tratado 30 segundos Sin conseguir 10 segundos Así que no me ha servido De nada Maldita escopeta De feria Que difícil 16 puntos Uy 10 segundos Más Le di el de 5 Sin querer No sepa que es esto Toma 10 segundos Toma Se acaba el tiempo 54 puntos No se si sirve De algo Pero bueno Ah Según los puntos Que consigues Hay premios Jolín Pues no he llegado Ni a 60 Para munición Y demás Que chulo Esta escopeta No creo que sirva Más allá Del minijuego Esto no hace nada A los zombies Estoy seguro Vale Pues voy a abrir Esta puerta Vale Hace falta Como una espada No se que Para abrirlo Voy a ver Si enfrente Hay algo Que podamos ver Esta muy chulo El juego Tiene muy buena pinta Si recuerda Mucho a Resident Evil Vale Un comedor Aquí pide Que pongamos Tres monedas Que no tenemos Claro Zombies Munición De pistola Jarra vacía Vale Hay que poner Aquí La jarra vacía Digo yo Claro Y esto es Una Esto es un puzzle Hay que llenarlo De cosas Antes de De hacer Ese Mejunje Que nos está pidiendo Que no sabemos Ni cuáles ¿Zombie? Hay un zombie ahí Suena como Los de Minecraft ¿Verdad? Se calenta el arma Voy a probar Una cosa Chicos Segundo A ver Que pasa ¿Sirve de algo? No sirve de nada No No Cuchillo Toma Con cuchillo No se muere Y con esta muerte Dejamos La demo del juego Me la he jugado Tenía pistola todavía Pero quería probar Que pasaba con la escopeta Esa de De feria Y con el cuchillo Cuchillo tampoco Lo recomiendo mucho Chicos Si os ha gustado Y queréis verlo algún día Pues tocad ese botón De me gusta Y suscribos A canal de TJN Spanish Para no perderos Ningún video Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente Bye bye Tampaké 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 Tampaké